Mauricio, se queda al final Messi porque no quiso irse a juicio, porque le cerraron la puerta o porque no hubo una oferta, como quieras. Pero la pregunta es, ¿cómo va a lidiar Lío este año, esta temporada, con una directiva a la que acusó de mentirosa y como capitán de un equipo que sabe que ni siquiera el propio argentino quiere estar ahí? Hola, Cari. Buenas noches y fuerte abrazo para todos. A ver, sabemos que la relación entre Messi y la directiva está rota hace tiempo. Y va a permanecer así, por lo menos hasta el mes de marzo. Es decir, la buena noticia para Messi es que cada vez le queda menos tiempo de tratar con personajes con los cuales no existe clic alguno, no existe relación. Y en marzo vendrán las elecciones, se irá Bartomeu y seguramente llegará un presidente que trate mejor a Lionel Messi, que tome mejores decisiones, que ayuden a que el equipo en lo deportivo alcance ese título, alcance ese éxito que tanto está esperando el barcelonismo, ¿no? Que es conseguir la Champions y no tengo duda que Lionel Messi va a permanecer en el equipo con una nueva directiva y puedo casi asegurar que va a lograr esa famosa Champions. Bienvenida también para Héctor Huerta, esta edición de SportsCenter. Héctor, después de esta novela de un divorcio que parece, al menos se ha tranquilizado, pero que nos va a entregar muchos capítulos más. A ver, bajo tu perspectiva, Héctor, ¿hay algún ganador o terminaron perdiendo todas las partes involucradas después de lo que vivimos en los últimos 10 días, Héctor? Hola, Michelle, buenas noches a todos, a Karia, Mauricio. Fíjate que yo creo que salen lastimadas todas las partes, pero evidentemente el jugador tiene la idolatría de la afición, a diferencia de los directivos que normalmente no acaparan el corazón de los aficionados nunca. Y aquí va a ser un largo y sinuoso camino. Tal vez la fecha fatídica no es ni siquiera marzo cuando venga a las elecciones. Puede ser el primer día de enero del próximo año cuando él decida ya romper su relación, es decir, jugar todavía seis meses más que le quedan de contrato, pero ya quedará libre y en esas condiciones puede comprometerse ya con otro club desde enero y ya jugar los siguientes seis meses solamente para cumplir el requisito de liquidar el contrato. Esa decisión le corresponderá a Messi, pero mientras tanto de aquí a enero tendrá que seguir lidiando con Bartomeu si es que no presenta su renuncia, porque también hay que decirlo, dinamitó la figura de Bartomeu el día de hoy. O sea, al decir es un hombre sin palabra, es un hombre que no tiene proyecto, es un hombre que juega malabares con un equipo como el Barcelona, es un hombre que no tapa un hoyo para destapar otro. En fin, lo dejó muy mal parado a Bartomeu, lo hizo pedazos realmente, que no tiene palabra, que no es un caballero, que no cumplió con lo que le había dicho a él, que no cumplió ni siquiera con el contrato que ya lo exhibió el papá de Messi. Pero entonces Héctor, fue claro que no quería quedarse y que si se queda es porque no cumplió su palabra el presidente. Y porque no quería ir a tribunales a demandar al Barcelona, porque entonces eso sí lo hubiera puesto contra lo que él no quería. Sí, porque hay una gran diferencia, señores, entre si Messi no quería llegar a un juicio o si más bien fuera el Barcelona el que iba a llevar a juicio al jugador argentino. Y ahora, Mauricio, contemplando esto que ya decía Héctor acerca de la opción que se tiene en enero para que Messi tome una decisión y no precisamente llegar hasta marzo con las votaciones en el Barcelona, ¿quién va a estar más lleno de presión para esta temporada? Messi, que va a estar siendo señalado constantemente después de este numerito que armó. Koeman, que ya se deshizo de varios jugadores y que además su estrella ni siquiera quiere estar ahí. O Bartomeu, que en unos meses puede dejar ir a la máxima estrella del club catalán a cero euros. A ver, Bartomeu. Bueno, la presión de Bartomeu, me parece, se acabó el día de hoy, ¿no? Por la forma como bien lo dice. Uy, ¿tú crees, Mauricio? En como lo termina, por lo menos en las declaraciones, Lionel Messi. Bartomeu se va a ir. No sé si va a aguantar hasta marzo. Pero bueno, como máximo, en marzo se va a ir. Y va a ser recordado el día de mañana como el peor o uno de los peores presidentes que ha tenido el conjunto catalán. Yo creo que el que sí arranca con mucha presión o el que va a arrancar la temporada con mucha presión y que no estoy seguro que la vaya a terminar es Ronald Koeman, el técnico holandés que hoy debe de estar amaneciendo en Barcelona, hablando con su familia y diciéndole, híjole, ¿en qué bronca nos venimos a meter? Entiendo que no le puedes decir que no a un equipo como Barcelona, pero llega en una época sumamente convulsionada. Decía Mauricio Héctor que hoy se le quitaba mucha presión a Bartomeu. Yo no lo sé porque, como bien decía también Mauricio, quizá no llegue ni siquiera hasta marzo. En los capítulos que veremos, a lo mejor hasta dimite en los próximos días, hay elecciones rápidamente. En fin, lo que es un hecho, Héctor, es que le van a tratar de ofrecer un contrato de renovación a Messi. ¿Qué va a pasar si el argentino no acepta tener una renovación con el Barcelona? Y ellos saben que en enero se puede ir y que si no es en enero, en verano se va. ¿Qué pasa si no hay una renovación? ¿Podrían congelar a un futbolista como Messi? No, bueno, congelarlo no porque el contrato al final hoy dijo que se queda y lo va a cumplir. Pero sí, sí es una muy buena medida que la Junta Directiva le pida a Bartomeu. De por sí, él ya había ofrecido su cabeza, ¿no? Dijo, para que Messi se quede, yo me tengo que ir, pues me voy, ¿no? Entonces, esa parte aparentemente él la considera, la contempla. Y sería bueno que lo hiciera porque entonces sí, ya sin Bartomeu, con otra nueva mesa directiva, podría darse la posibilidad de que entonces se renegociara una mejor relación con Messi para que se abriera la posibilidad de que concluyera su carrera en el Barcelona. Oye, Héctor. Sí, sí, sí. Héctor, perdón, pero es que también siento que hoy día el barcelonismo o una gran parte que estaba en contra de Bartomeu y que pedía su salida desde mucho antes de que se diera este capítulo con Messi, hoy también está aplaudiendo el esfuerzo que hizo el presidente del club por retener a su máxima estrella, porque al final fue un acto de presión. Sí, pero no hizo ningún esfuerzo, simplemente dijo, ok, vamos a resolverlo en los tribunales. Claro. Su postura nunca se modificó en el sentido de que, sí, yo te di mi palabra, sí hay grabaciones donde yo digo que te voy a dejar libre, sí, tú puedes tener el derecho de irte sin avisar, es decir, avisándonos, claro, por la parte legal. Por eso usaron el burofax, que es un documento legal realmente. Entonces, la intención de Messi estaba clarísima, que no quería seguir. Y Bartomeu se vio en la disyuntiva de cómo voy a pasarle a la historia. Pues como lo que es, un pésimo dirigente, ¿no? La verdad es que le quedó grandísima la etiqueta de presidente del Barcelona. En seis años, los seis años que duró ahí, son los peores que se puede recordar de un presidente. Sí, sin duda, sin duda, y veremos qué es lo que pasa en los próximos días, porque, insisto, esta historia todavía tendrá muchos capítulos más que contar y a ver cómo queda también la relación y esta fractura que puede existir también con sus compañeros. Bueno, y estos son los números que valen 59,336 son los minutos totales que Leo Messi ha jugado con el FC Barcelona. Es la mayor cantidad para un jugador en la historia del equipo blaugrana por delante de Xavi con los 58,675. ¡Gracias!